Estrategias para el fomento de la identidad cultural y el autoestima en estudiantes de comunidades étnicas Las estrategias para el fomento de la identidad cultural y la autoestima en estudiantes de comunidades étnicas son enfoques pedagógicos y acciones específicas diseñadas para fortalecer el sentido de pertenencia, orgullo y valoración de la cultura propia en los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios o marginados. Estas estrategias buscan promover el desarrollo positivo de la identidad cultural y la autoestima de los estudiantes, reconociendo y valorando su herencia cultural y su diversidad. A continuación, se describen algunas estrategias efectivas para alcanzar este objetivo. Incorporación de contenidos culturales en el currículo escolar Integrar contenidos relacionados con la historia, la lengua, la literatura, las tradiciones y las costumbres de las comunidades étnicas en el currículo escolar Esto permite que los estudiantes se vean reflejados en el material educativo y fortalece su conexión con su cultura y su identidad. Celebración de festividades y tradiciones culturales Organizar actividades escolares que celebren las festividades y tradiciones culturales de las comunidades étnicas representadas en la escuela. Esto incluye la realización de eventos, festivales, charlas, muestras culturales y talleres que destaquen la riqueza y diversidad de las culturas presentes en la comunidad educativa. Participación de la comunidad en el proceso educativo Involucrar a miembros de la comunidad étnica en el proceso educativo, invitándolos como oradores, voluntarios, mentores o colaboradores en proyectos educativos. Esto permite que los estudiantes vean modelos a seguir y aprendan de las experiencias y conocimientos de sus mayores. Utilización de recursos educativos culturalmente relevantes Emplear materiales educativos, libros, películas, música y recursos multimedia que reflejen la diversidad cultural y representen las experiencias de las comunidades étnicas. Esto ayuda a los estudiantes a sentirse valorados y reconocidos en el aula, y les permite conectarse con su cultura de manera significativa. Fomento del diálogo y la reflexión Promover el diálogo abierto y la reflexión crítica sobre la identidad cultural y la diversidad étnica en el aula. Esto puede lograrse a través de discusiones grupales, actividades de reflexión personal, análisis de textos y medios de comunicación, y la exploración de temas relacionados con la identidad y la diversidad cultural. Apoyo emocional y psicológico Brindar apoyo emocional y psicológico a los estudiantes para fortalecer su autoestima y su sentido de pertenencia. Esto incluye el reconocimiento y la validación de las experiencias y emociones de los estudiantes, así como la provisión de servicios de orientación y apoyo emocional cuando sea necesario. Creación de un ambiente inclusivo y respetuoso Promover un ambiente escolar inclusivo y respetuoso donde se celebre la diversidad y se rechace cualquier forma de discriminación o prejuicio. Esto implica establecer normas y políticas claras contra el racismo, el sexismo, la xenofobia y cualquier forma de exclusión o marginación. Las estrategias para el fomento de la identidad cultural y la autoestima en estudiantes de comunidades étnicas son fundamentales para promover el desarrollo positivo de la identidad cultural, fortalecer la autoestima y mejorar el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios o marginados. Al adoptar un enfoque inclusivo y centrado en la valoración de la diversidad cultural, las escuelas pueden contribuir significativamente al éxito y la felicidad de todos sus estudiantes. Utilidad de las estrategias para el fomento de la identidad cultural y el autoestima en estudiantes de comunidades étnicas Las estrategias para el fomento de la identidad cultural y el autoestima en estudiantes de comunidades étnicas tienen una amplia gama de utilidades y beneficios que impactan positivamente en el desarrollo integral de los estudiantes y en el ambiente escolar en general. Al implementar estas estrategias de manera efectiva, se pueden lograr los siguientes beneficios. Fortalecimiento de la identidad cultural Estas estrategias permiten que los estudiantes se conecten con sus raíces culturales, comprendan y valoren su patrimonio cultural y se sientan orgullosos de su identidad étnica. Esto fortalece su sentido de pertenencia y les proporciona un sentido de continuidad y cohesión cultural en un entorno escolar a menudo dominado por la cultura dominante. Mejora de la autoestima Al sentirse valorados y reconocidos por su cultura y sus antecedentes étnicos, los estudiantes desarrollan una mayor confianza en sí mismos y en sus habilidades. Esto contribuye a una mayor autoestima y autoconcepto positivo, lo que a su vez puede mejorar su bienestar emocional y su rendimiento académico. Inclusión y sentido de pertenencia Las estrategias de fomento de la identidad cultural y el autoestima promueven un ambiente escolar inclusivo y acogedor donde todos los estudiantes se sienten valorados y respetados. Esto crea un sentido de pertenencia en la escuela y fomenta relaciones positivas entre los estudiantes de diferentes orígenes étnicos. Reducción del estrés y la ansiedad Al reconocer y validar las experiencias culturales de los estudiantes, se reduce el estrés y la ansiedad asociados con la adaptación a un entorno escolar que puede ser culturalmente diferente al hogar. Esto crea un ambiente de apoyo emocional y psicológico que promueve el bienestar general de los estudiantes. Mejora del clima escolar Un ambiente escolar donde se celebra la diversidad cultural y se fomenta el respeto mutuo crea un clima escolar más positivo y armonioso. Esto puede conducir a una reducción de los conflictos interpersonales, el acoso y la discriminación, y a una mayor colaboración y cooperación entre los estudiantes. Desarrollo de habilidades interculturales Al interactuar con compañeros y maestros de diferentes culturas, los estudiantes desarrollan habilidades interculturales importantes, como la empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajar en equipo con personas de diferentes trasfondos. Estas habilidades son valiosas en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Las estrategias para el fomento de la identidad cultural y el autoestima en estudiantes de comunidades étnicas tienen múltiples utilidades que van más allá del ámbito educativo. Estas estrategias contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, promueven la inclusión y la diversidad, y crean un ambiente escolar más acogedor, positivo y respetuoso para todos los estudiantes. ¿Cómo podemos aplicar las estrategias para el fomento de la identidad cultural y el autoestima en estudiantes de comunidades étnicas? La aplicación efectiva de estrategias para el fomento de la identidad cultural y el autoestima en estudiantes de comunidades étnicas requiere un enfoque integral que involucre a toda la comunidad educativa. A continuación, se presentan algunas formas prácticas de aplicar estas estrategias. Integración de contenidos culturales en el currículo escolar Incluya en el currículo escolar contenidos relacionados con la historia, la literatura, las tradiciones, la música y el arte de las comunidades étnicas representadas en la escuela. Asegúrese de que estos contenidos se presenten de manera precisa y respetuosa, y que reflejen la diversidad y la riqueza cultural de las comunidades. Celebración de festividades y tradiciones culturales Organice actividades escolares para celebrar festividades y tradiciones culturales importantes para las comunidades étnicas de los estudiantes. Esto puede incluir eventos especiales, festivales culturales, exhibiciones de arte y comida, y actuaciones folclóricas. Involucramiento de la comunidad Invite a miembros de las comunidades étnicas a participar en actividades escolares como oradores invitados, voluntarios en eventos culturales, o colaboradores en proyectos educativos. Fomente la colaboración entre la escuela, las familias y las organizaciones comunitarias para apoyar el fomento de la identidad cultural y el autoestima de los estudiantes. Utilización de recursos educativos culturalmente relevantes Utilice materiales educativos, libros, películas, música y recursos multimedia que reflejen la diversidad cultural y representen las experiencias de las comunidades étnicas. Asegúrese de que estos recursos sean accesibles y apropiados para la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes. Fomento del diálogo y la reflexión Promueva el diálogo abierto y la reflexión crítica sobre la identidad cultural y la diversidad étnica en el aula. Anime a los estudiantes a compartir sus experiencias, perspectivas y conocimientos culturales y proporcione oportunidades para discutir temas relacionados con la identidad, la pertenencia y la diversidad cultural. Apoyo emocional y psicológico Proporcione apoyo emocional y psicológico a los estudiantes para fortalecer su autoestima y su sentido de pertenencia. Establezca un ambiente de confianza y respeto donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus emociones y preocupaciones, y brinde recursos y servicios de apoyo cuando sea necesario. Promoción de un ambiente escolar inclusivo Fomente un ambiente escolar inclusivo y respetuoso donde se celebre la diversidad y se rechace cualquier forma de discriminación o prejuicio. Establezca normas y políticas claras contra el racismo, el sexismo, la xenofobia y cualquier forma de exclusión o marginación. Al aplicar estas estrategias de manera coherente y colaborativa, las escuelas pueden crear un ambiente educativo enriquecedor y acogedor donde todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y empoderados para alcanzar su máximo potencial. Promoción de un ambiente escolar